No lo ves Que estando junto a mi Tus ojos te brillan distinto Él no te sabe con placer Así No lo ves Que cuando le haces el amor Él no te sabe con placer Y baby Conmigo sabes no es así No lo ves Que estando a solas junto a él Cierras los ojos Y le ves a mi Tu sabes que tipo soy yo Dime quien te hace perder el control Quien te pone bailando este dembow Tu marido cuando lo besas piensas en mi Arrímate pa'ca perreando mami voy pa' ti Él te dice que rara esta mi mujer Creo que la culpa la tiene el party de ayer Es que soy yo Soy yo Él te dio la medicina gata y te volvió Lo que hiciste es que jugáramos de juego Ahora mami no te escapa tus dedos de fuego Ni cuando la gasolina que te enciende Daddy Yankee Tu candela es en la cama cuando tu estas happy No lo ves No lo ves que cuando le haces el amor Él no te sabe con placer Y baby Conmigo sabes no es así No lo ves que estando a solas junto a él Cierras los ojos y le ves a mi Solo a mi mami Tu sabes que el tipo soy yo Soy yo Tu sabes que soy el tipo que a ti te pone a gozar Y tu te vuelves loquita porque se vaya a trabajar Esas son que a ti te doy cuando el ratón no esta en la casa Invita a este party loco a tu vecina A ver que pasa pa' que goce Pa' que te lo roce Como Teo Calderón Mami mami dale flow Come on baby let it go Welcome to the Q and Crazy Show Where you go Cuando tu tu nombre prefieras lo que prefieras yo te doy Llámame Cuando te toque así Llámame Pensando solo en mi Llámame Trompa Telefónica Es un delito Rompamos este fuego Dale mami Que da fuego No lo ves que cuando le haces el amor Él no te sabe compartir Baby Conmigo sabes no es así No lo ves que estando a solas junto a él Cierras los ojos y le ves a mi Tu sabes que el tipo soy yo Soy yo Echa a tu marido a casa a ver que pasa Échale, échale ¿Quién le tiene miedo o no? Echa a tu marido a casa a ver que pasa Échale, échale Ponle las maletas en la puerta Echa a tu marido a casa a ver que pasa Échale, échale Échale barriendo Echa a tu marido a casa a ver que pasa Échale, échale No lo ves que cuando le haces el amor Él no te sabe compartir Baby Conmigo sabes no es así No lo ves que estando a solas junto a él Cierras los ojos y le ves a mi Tu sabes que el tipo soy yo Soy yo El que te pone a gozar Soy yo El que te hace suspirar Soy yo Soy la tiquetina Soy yo Soy yo Esto no es truco, esto es magia de verdad La conexión perfecta España, Cuba, romántico, latino, tres cabezas Tú sabes baby que el tipo soy yo No, 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 no Gracias.